Bienvenida, Viviana Serna, calenísima como yo. ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Churrísima, Viviana! ¿Cómo es? Bienvenida. Felicitaciones por este programa. Están estrenando. Sí, sí, sí. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y aquí va a ser tu casa siempre. Una ventaja enorme que tenemos es que somos 100% independientes. Podemos hablar de lo que queramos. ¿La viuda negra? Así como por hablar cositas, así como por encima, ¿no? La Ronca de Oro, ¿cierto? Que la están viendo en este momento. Una de las mejores amigas de Lenita. Está La Madame también, producción que fue para afuera. La Ruta Blanca con Caracol. La Bruja también con el canal Caracol. Niñas Mal, de Mal no Tiena, está muy bien. Hoy le está echando piropos a todas. Sí, a todas, a todas. ¿Qué culpa? Si todas las niñas que han venido acá, todas las invitadas son hermosísimas. Sí, muchas gracias. No me puedo controlar realmente. Tienes las hormonas alborotadas. Sí, sí, sí. Bueno, bienvenida a las mañanas con uno. Nos encanta que estés aquí. ¿Desde hace cuánto estás viviendo en Bogotá? Bueno, yo llevo en Bogotá. Este año cumplo seis años. Lo que pasa es que ahorita, desde octubre, estoy en México. Me vine en noviembre a hacer una serie que ya termino de grabar esta semana, que es La Viuda Negra. Sí. Antes, estaba aquí haciendo La Ronca de Oro. Cuando terminé, me fui a Miami a grabar otras cosas y decidí radicarme en México. Y pues nada, ya me regreso la otra semana, si Dios quiere. Arrancaste estudiando actuación en Armenia, ¿no? Ahora, que muy chiquita. Yo nací en Cali. Sí. Y empecé muy chiquita. A los tres años me enamoré de la actuación porque fue así. Mi mamá me regaló a los tres años una colección de libros y yo me enamoré de la literatura total. Aprendí a leer muy chiquita. Qué buen regalo. Soy muy nerd. Me encantan los libros. Me fascinan. Entonces, cuando empecé a descubrir todas estas historias, los cuentos, yo quería representarlas. Y dije, yo necesito ser actriz. Sí. Crecí entre libros y películas y toda la vida lo supe. Quiero ser actriz. Empecé muy chiquita con clases de teatro, de baile, de pintura, todo lo que tenía que ver con el arte. Pero tenía una condición, era que tenía que terminar el colegio. De Cali nos fuimos a vivir a Armenia. Tenía que terminarlo de una manera normal, con mis amigos. Sí. Y apenas terminaba el colegio ya, mis papás me decían, bueno, se lo que me gustó. Bueno, tenemos aquí, regresamos después de este pequeño corte comercial con nuestra invitada. Viviana Serna. Viviana Serna, que nos ha contado que ha viajado por México, por Estados Unidos, y que se le facilita mucho los acentos. Sí, desde chiquita me encanta jugar a imitar, porque en realidad los acentos es eso, es oído, es imitar al que estoy escuchando. Y me gusta jugar y practicar con eso y me fascina cuando cada personaje lo puedo hacer con un acento distinto. En las producciones te ha tocado, ¿no? Me ha tocado. ¿Cómo ha sido eso? De hecho, llevo tres años haciendo producciones en las que en todas tengo un acento diferente. Entonces en la bruja hablaba súper falsa para los que conocieron a Solita. Bueno, me caso con vos, ese personaje divino. Ay, vuélvame a decir eso, no me caso como tú. Ay, no, yo ya no me caso con vos. Ay, ¿por qué? Es que lo hacía hasta tierno. Es que Solita era una bolita. ¿Cuánto se demora en poder lograr imitar estos acentos? Practicando y cuando ya tienes que preparar un personaje, pues nada, te metes de lleno un par de semanas a hablar, a escuchar, a meterte en el cuento del acento y listo. Bueno, y estuviste entonces haciendo el acento Pavisa en la bruja. Luego te tocó, ¿qué otra producción? Después hice una novela con Televisa. O sea que te fuiste para México, güera. Hacía lo mexicano, neta, y de repente me encantaba. Duré ocho meses hablando totalmente fresa y nada, me encantaba. Totalmente fresa, ¿no? Pero pues, qué bien, ¿no? Y lo hiciste, o sea, pasaste por mexicana por completo, no acento neutro, sino te fuiste mexicano. No lo hice acento neutro, propuse hacerlo mexicano y lo hice mexicano. ¿Cómo viene siendo el acento neutro y el mexicano? Bueno, el mexicano ya tiene el cantadito, ¿sabes? Como de la región. El neutro, pues, tratan de que... De las palabras dar... Exacto, como que se acentúen la T, la D, dicción, felicidad, tenemos... Que se acentúen las letras para que todo el mundo entienda porque los colombianos tenemos latinencia. Y en el caso del acento argentino. Claro, ya se me... Así no lo he hecho. El argentino es grande, es difícil. Lo puedo practicar, pero ojalá pudiera ser un personaje argentino. Están subiendo pollos amarillos. Nunca pensó ser comediante humorista porque lo hace muy bien. Me encantaría. Bueno, propuestas, propuestas. Eso es clown. No me dan propuestas, yo mucho drama, pero... Nada, ahorita estoy calenísima. Se le va al bala de Shakira cuando estaba con Antonio. Me encanta como cambia de acento tan rápidamente argentino, mexicano, paisa, caleño. ¿Cómo hace para no confundirse? Ahora lo estoy haciendo, no sé, es como una agilidad. Ya va en la sangre. De tanto practicar y de jugar y entonces me reúno con amigos que les encanta. Y ya me quedé caleña, volvamos a vivir. Y me reúno con amigos que les gusta y jugamos. Y decimos, bueno, hoy hablamos en cuál. Por ejemplo, con Andrés Parra, que me llevo muy bien con él. Siempre hablamos en castellano. ¿En castellano? Que es una cosa bastante difícil, pero... Que en estos días se hizo en la cuenta de Instagram del señor gran actor Andrés Parra. Que están mandando todas las... Eso lo quiero hacer yo en algo, estoy preparando. Le estaba enviando a todos los países de habla hispana un saludo. Bueno, hasta en chino también lo hizo, que fue para toquearse la risa. En alemán. En francés. Decía más o menos, hola, soy Andrés Parra y le envío un saludo especial a la gente de España. Luego, bueno, estamos aquí para toda la gente de Perú. Un saludo. Todo un párrafo con diferentes acentos. El mismo mensaje. Eso está chévere, pero voy a admirar el que hizo en alemán, francés, porque pues nada, ahí es a uno como... Son bien diferentes ahí. El mejor de todos para arroba, soy Andrés Parra, fue el chino. Sí, ahí ya nos ganó. Dije, no, yo tengo un par de años para prepararme, lo quiero hacer cuando sea grande. ¿Aprendiste alguna palabra en chino? No. Yo solo sé que en japonés tengo hambre, se dice una casita, que cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, todos mis compañeros eran asiáticos y llego yo al salón y le está diciendo una japonesa a la otra, una casita, y yo, ¿ustedes por qué están hablando en español? En inglés. No, eso es tengo hambre. Yo, bueno, es lo único que sé decir una casita. Se dice una casita. Tan cual. Amanda, una casita. Amanda, una casota. Bueno, ahora está en la producción de Elenita Vargas, La Ronca de Oro, como mejor amiga de Elenita. Cecilia Incapié. Ya anoche se rompió todo, el capítulo anoche estuvo bomba y ya me di cuenta que Elenita se casó con mi papá, así que ya no soy la mejor amiga y me vuelvo todo lo contrario. El personaje es buenísimo porque empieza siendo blanco, amor, la mejor amiga y ahorita se va a transformar en un monstruo porque se le dañó algo por dentro. Ahí estaba Radagast en los ensayos. ¿Cómo le pareció? Divina la hija. Oye, qué chévere, tengo que ver a Radagast con este show interesante que tiene. ¿Cómo te va con la magia? Con la magia, bien. Con la magia, bien. ¿Te gusta, te gusta? ¿Te sabe algún truco? No, no me sé ningún truco. ¿No te sabe? Trucos en el amor. Trucos de las mujeres. ¿Cómo que no le va bien con la magia si todos los personajes que hace son diferentes? Pues es camaleónica. Eso es verdad, hago magia. Sí, 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 eso es magia, eso es magia. Ahí vamos a ver imágenes de Viviana Serna. Oh, por Dios. Ay, mire eso. Eso fue hace años. Esto fue en ¿Quién eres tú? Con mi tío. Con Lincoln Palomeque. ¿Cómo fue trabajar con Lincoln? Ay, los quiero muchísimo. A él y a Carolina los quiero muchísimo. Son un amor, una belleza de pareja. Y pues, la novela. Hicimos ocho meses, la novela juntos y fue muy chévere. ¿Cuál fue? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? También es modelo. Eso es de la bruja, hace tres años, de sorbita. De colegiala. Sí. Yo tuve esa maleta. Ahí estaba de paseo en helicóptero. Eso fue la bruja grabando. Ay, Dios. ¿Quién es? Ah, para que veas que nosotros descubrimos de todo. Esas cosas son un rincito de oro. Bueno, el tema del amor es de mucho respeto para Viviana. Sí. ¿Cierto? Sí. Tú tienes un novio argentino. Sí. Cuéntanos de tu novio argentino. Se llama Julián Gil. Sí. Nació en Argentina. Exacto también. ¿Te facilita el argentino, boluda? No, no, habla argentino, habla boricua. Ah, ¿y entonces? Nació en Argentina, pero hizo gran parte de su carrera en Puerto Rico, desde muy chiquito vivió allá. Él es muy famoso en México, Puerto Rico y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, lleva, bueno, él tiene 43 años, él lleva una carrera de muchísimos años. ¿Y tú eres muy jovencita, 23 años? Yo tengo 23. O sea, se llevan 20 de diferencia ahí. Imagínate la papaya que le hemos dado a... A los medios, a los paparazzis y todo esto. Imagínate. ¿La diferencia de edad afecta, influye? Yo digo una cosa. Las edades claramente incluyen porque, pues imagínate, es bastante. Pero lo que más importa es el alma. Nunca hemos tenido un problema por nada que tenga que ver con la edad porque nuestras personalidades, a fin de cuentas, son muy parecidas. De pronto yo no hubiese, no me hubiese llevado también con el Julián de 23, no lo habría soportado. Pero el de 43 me encanta. Porque tu personalidad es más madura. Total, yo no, yo no, los que me conocen, no sé si se llama madura o no, pero tengo gustos que no van acordes a la mayoría de... Yo no tomo, no fumo en otras noches. Me encanta estudiar y me encanta acostarme temprano y madrugar. Entonces prefiero ya al Julián. Viviana Cerna, nació en Cali, vivió en Armenia, en México, en Palo Alto, California, sí, también. Y pues ahora está en Bogotá. Con muchas producciones, estábamos hablando de La Ronca de Oro, pero también de cuestiones del amor. Del amor. 40 y 20, ya sale esa canción a Viviana Cerna. Ya sale, sí, al mejor estilo de... Con Julián. Sí, exactamente. ¿Los molestan mucho con esa canción? Pues claro, no, ¿sabes quién me molesta mucho con esa canción? ¿Quién? Él. Él. Le fascina ponerle, molestarme, burlarse, jajaja. Bueno, mucha gente se preguntará, una pareja, una niña hermosísima de 23 añitos y el novio de 43, ¿cuáles son los planes que hacen? O sea, de pronto ella está pensando en rumbear, en pasar a rico, en ir aquí, para allá, con los amigos, con las amigas, y pues uno ya a esa ya va un poquito más calmado. A la que todavía no ha llegado usted. Yo todavía no he llegado allá, yo estoy en los 36. Una flor, la segunda adolescencia. Sí, entonces, sí, pero pues ya se va uno calmando. ¿Qué planes hacen? ¿Qué es lo que más les gusta hacer a ustedes en pareja? No, nos fascina lo mismo. Ninguno de los dos es rumbero, ninguno de los dos toma, ninguno de los dos coma. Los dos amamos el ejercicio, nos encanta viajar en un recorrido el mundo, en año y medio, y nos encanta ir a cine, a teatro y a comer, punto. Cine, teatro y comer, eso lo comentó. ¿Qué tipo de películas les gusta ver a los dos? Es muy chistoso, bueno, nos encantan todas las películas, yo tengo una fascinación por el cine independiente, me encanta el cine francés, el que te pone ahí a pensar, me fascina, él no tanto, pero los dos vamos juntos al cine a ver todas, o sea, podemos divinamente ver todas. Nos cogieron intercambiando celulares, redes sociales. Aquí está, pido el teléfono. No, el número, nos pillaron. Ya, ya, ya. ¿Cuáles son las redes sociales de Viviana Cerna? Arroba Viviana Cerna, en Instagram y en Twitter, tal cual, Viviana Cerna. Le pueden escribir lo que quieran, saluditos, aquí los vamos a leer, todos los que son fans de Viviana Cerna pueden escribirnos para que les digamos todas esas cosas bonitas que ustedes piensan de ella. Estábamos hablando de la Ronca de Oro, ahí usted es la mejor amiga de Elenita, Cecilia. ¿Cómo describe a Cecilia? Cecilia es una niña que creció en los años 50 en una familia, la mamá se le acaba de morir, el papá es un abogado liberal, y es muy juiciosa, tiene un pensamiento rígido típico de la época y de lo que ella ha vivido, y pues nada, su relación con Elenita era de amor puro, y los que se dieron en el capítulo anoche ya se dieron cuenta que algo se rompió, y prepárense porque la que se viene a partir de hoy es otra totalmente distinta. ¿Se puede adelantar algo de lo que viene? Sí, a Cecilia se le dañó algo por dentro, se le pudrió y así va a quedar por siempre. Con Cecilia, con Elenita. ¿Se sabe si ese personaje en la vida real, o sea, influyó en la vida de Elenita Vargas como tal? Sí, el personaje existe. ¿Y esa historia existe? La historia fue muy similar, yo no tuve conocimiento, ni siquiera he visto una foto de la verdadera Cecilia, pero sí sé que existe y que la historia con Elenita fue muy parecida. Pilar, la hija de Elenita, cuando tuve la oportunidad de conocerla un día que nos visitó en el set, me contó toda la historia y quedé maravillada, porque en realidad fue muy similar. ¿Ella fue la que te ayudó a recrear este personaje? No, en realidad yo tenía lo que me presentaron al inicio, al empezar a crear el personaje. Los datos, el libreto, lo que hablamos con los directores y lo que yo saqué con Anitta Estupiñana a la hora de ensayar. No tenía lo que me había dicho Pilar. La Pilar la conocí casi a la mitad del rodaje y ahí fue cuando me contó toda la historia y quedé como guau, porque al fin y al cabo le estoy dando vida a alguien que existe. Que existió, que chévere eso. Bueno, y Viana, Serna, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Tercer día de programa y en las redes sociales nos están escribiendo que están encantados con todos los invitados. Les auguro éxitos muchos, todos. Y la invitación para que vean a Cecilia Incapiel, la amiga de Elenita Vargas en La Ronca de Oro. No se pierdan La Ronca de Oro, cada día pasan mil cosas, una serie y por favor no se la pierdan, todos los días tienen que vérsela, pasa de todo. Recordemos el horario. Es a las nueve de la noche en Caracol. Bueno, ahí está, para que no se pierdan La Ronca de Oro con esta linda caleña Viviana Serna que estuvo aquí con nosotros en Las Mañanas con Uno. ¿Esta es tu casa? Gracias, yo voy a venir muchas veces. Las que quieras, todos los días. Si se acuerdan cuando vine, el tercer programa. Cuando nos cuente más adelante, luego de ese proyecto de los casting que va a realizar en España, aquí nos los va a contar en primicia. Por favor, arrancamos primerito, primerito. Somos el canal uno en Las Mañanas con Uno, así que vamos de primero contigo también, ¿cierto? Claro que sí, se los prometo.